El alcalde de Tangamandapio, Michoacán, Enrique Ramírez Reyes, directores de diferentes departamentos de su administración y profesores del municipio, sostuvieron una reunión de trabajo para tratar sobre la cultura vial y los problemas de esta índole que aquejan al municipio y en donde se especificaron las necesidades que se tienen enfocadas a esta problemática. Ramírez Reyes hizo énfasis en la falta de cultura vial en la cabecera municipal, además de realizar propuestas que se implementarán en el municipio con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. El director de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Úñiga, presentó a los asistentes los problemas viales que existen en la cabecera municipal al mencionar la importancia de que la gente conozca el reglamento de tránsito ya que cada vez existen más vehículos. La propuesta por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal es implementar un plan de ordenamiento vial y la difusión de información para así crear una cultura de vialidad en Tangamandabio. El presidente municipal, Enrique Ramírez Reyes, se comprometió a generar un plan de vialidad a corto plazo y con el apoyo de la ciudadanía mejorar el problema que existe en la cabecera municipal mediante acciones que se estarán dando a conocer a la sociedad por diferentes vías de comunicación.